hola cómo les va bien espero estés yendo bien y hoy quería contarles acerca de bueno algo que están viendo ustedes más o menos de fondo es acerca de monitores bien recuerdo que el otro día estaba mirando un vídeo de beta de beta gaming un escritor y además una persona con la que normalmente ponemos a hablar y incluso tenemos una colaboración y después le voy a dejar el enlace aquí para colaboración con él y recuerdo bien que en uno de sus vídeos él estaba hablando hablaba de que como que jugaba remoxi check que es un shooter competitivo que lo jugaba 75 frames bien entonces él mostraba una configuración como hacer una configuración con la 1060 para poder correr o una tasa en este caso es el 5 frames y que se veía bastante fluido bien el detalle es que claro detalles claro 75 frames pero que es un monitor de 60 frames no es como raro no es cierto que por más que es como que es raro tenés un monitor 60 frames está jugando 75 frames bien entonces vamos a ir hacia allá hacia el otro lado vamos a la transición hacia otro lado vamos a ver este es un monitor muy económico que encontré aquí en uruguay a venta aquí en uruguay 92 dólares no más es un monitor 1080p que tiene está bastante interesante porque tiene una ventaja sobre otros monitores varias ventajas sobre los monitores primero que nada el precio bien otros monitores 1080p ronda un poco más bien pero también otras ventajas que tiene el modelo es primero que nada salió el precio más demasiado económico pero además es un monitor que tiene soporte para hdmi dbi y vga bien lo que es lo que sea vga soporta 900p 1600 por 900 que es una resolución a la que yo podría acostumbrar bien porque yo actualmente tengo un monitor 1440 p por 900 p o sea en la solución 900 pero en 16 en perdón 16 décimos eso sería lo mismo pero en 16 no buenos bien después lo que sería dbi o hdmi soporta 1080p bien lo cual particularmente es también es una ventaja bien encontrar un monitor 1080p que tenga las tres conexiones bien las tres conexiones es muy difícil bien de hecho un monitor 1080p que soporte hdmi estamos hablando de 200 dólares más o menos en promedio bien o sea los monitores 1080p que encontramos por debajo de ese rango tienen solamente dbi o vga tienen dbi y vga o 12 nada más no tiene hmi bien es decir zona de la lógica básicamente no son muchos analógicos que soportan 1080p y en este caso será un monitor digital que además soporta formatos analógicos como es el el vga bien es una ventaja bastante interesante bien pero estudiando es que estuve buscando reviews hay muy poca información se acerca de este monitor pero la mayoría de las personas coinciden las pocas personas que he encontrado que hacen los vídeos de este de este monitor dicen que es un buen monitor dentro de todo es un buen monitor bien pero aquí voy yo bien me encontré a la página fabricante sería esto aquí vamos a ver un poquito las especificaciones bien aunque esto es finalmente especificaciones vamos a directamente a lo que es al a la ficha técnica bien vemos es un monitor de 20 pulgadas 19.5 de formato diagonal y en relación al aspecto 16 novenos tiene un tiempo de respuesta de 5 milisegundos de gris a gris lo cual está bastante bien no es impresionante tampoco pero está bien y bueno tiene rgb high fract bien o sea tiene un 16 mil 700 colores 6 millones de colores bien lo cual está bien tiene un ángulo de visión 170 grados en formato horizontal o sea así vertical o en 160 grados en vertical o sea parado bien lo cual está en principio estaría bien bien tiene esta vea tiene incluso parlantes enterados lo cual es un punto extra igualmente a mí no me interesa eso porque yo tengo unos buenos parlantes tengo auriculares para usar así que no no sería de menos bien pero aquí nos vamos a lo que es las resoluciones la resolución de por hdmi me dice que soporta 1080 1080 720 480 480 y lo cual está bueno también y esto sí particularmente esto es algo que no he visto en ningún otro monitor bien que te lo pongan y es que soporta dice que soporta resolución 1600 por 900 1400 por 900 1200 por 1024 1800 por 600 y 600 640 por 800 640 por 480 p lo cual eso ya le digo particularmente es muy raro porque por lo general los monitores tienen una resolución recomendada y punto bien en este caso me diría que es mil nueve veinte por mil seis ochenta mil seiscientos por 900 y punto esa es la resolución recomendada si tú te bajas bajas esa resolución bajas mucho lo que vas a pasar es que la informe en ese monitor va a tender a o sea la imagen se va a tender a borrosa por eso por eso que te dicen que la 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 recomendada es la que tienes que usar no porque si bajas esa resolución vas a ver se va a ver borroso bien por lo cual yo tengo mis dudas sobre esto bien eso también es algo que tendríamos que tendría que explicar tendría que verlo si es realmente así pero supongo que sí eso es eso lo más extraño que lo particularmente me parece más extraño bien en cuanto al consumo de energía creo que son lo normal bien trabaja en 100 entre 100 y 240 volt bien debe tener depende el lugar donde lo venden debe tener un cargador u otro bien o sea deben cambiar la fuente o alguna cosa eso porque lo que veis es con el cable común bien o sea ver una versión que soporta 110 y otra que soporta 240 bien pero eso de última salida menos importante bien pero lo una de las cosas más interesantes si vamos a hacer el caso es las cosas más interesantes es esto salió el hecho de que soporte los tres formatos de b y bga hdmi y además además esto de aquí primero que nada el hecho de que soporte que se puede utilizar el formato horizontal o sea que sea normal o formato vertical eso está bueno porque a veces me pasa que cualquier por lo general los monitores si tú lo pones de cabeza y le cambia la resolución se va a deformar bien va a pasar eso yo le digo que la imagen se va a borrosa bien eso esto en este caso es una ventaja pero como vemos aquí tenemos lo que es el la frecuencia respuesta es entre 30 y 80 hertz bien y entre 60 y 75 bien si fuera incluso si fuera solamente entre 60 y 75 estamos hablando de que podríamos 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 básicamente podríamos jugar a 75 gers básicamente que lo que quería que lo que dice beta que él juega 75 gers pero en este caso podríamos ver jugar 75 gers y ver realmente esos 55 gers o sea esos 65 frames en el monitor bien no veo para casi es que dice que soporta si soporta freezing yo supongo yo supongo que esto esta característica que tiene debe ser el freezing yo no veo aquí donde se dice que tiene soporte para el freezing bien pero supongo que al ser esto es esta conexión es solamente cuando estamos en formato digital yo supongo que esto debe ser con freezing bien que si lo tenemos de esta forma bien debe soportar freezing y no debe permitir que de forma o sea que a través de la gp de la gpu podamos cambiar el tiempo de respuesta del panel acorde a los frames que se está mostrando eso particularmente es si eso realmente funciona de esa forma estamos hablando de seguramente si funciona de ese modo estamos hablando del mejor monitor económico que hay en la actualidad estamos hablando si funciona realmente así bien tengo 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 mis dudas eso tendría que verlo porque aquí no veo dónde está la certificación de amd que sería el freezing que tendría que tener para que esto funcionara bien fcc supongo bien y eso estaría bueno igualmente eso es en el caso cuando yo cuando yo pues va a ser muy fácil cuando le conecto un una gráfica en este caso conectándole una gráfica amd cuando yo lo conecte por por de bay por 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 hdmi me tendría que decir si soporta frisín o no bien y eso estamos hablando de que esto sería si puedo probar esto bien se puede probar esto si esto realmente es así estamos hablando de de ya le digo estamos hablando del mejor monitor económico si realmente se da eso estamos hablando del mejor monitor económico por el mejor monitor que habría podés en conseguir por menos de por menos 100 dólares aquí en uruguay el mejor por lejos por lejos por lejos sería bien y habría que probarlo también este lo interesante sería si podemos hacerlo si puedo cuando me lo vaya a comprar que seguramente me va a comprar es probarlo no probar probando juegos que me soporten 60 30 60 y 75 gers como sería por ejemplo no sé juegos como dota league of legend o alguno de ellos incluso este otro perdón yo sé que tiene esa tiene ese soporte bien tiene soporte para eso bien estaría bueno probarlos y hay ver hacer una comparativa en este caso que tanto cambiaría que tanto cambiaría eso no incluso si si es como dice aquí que soporta entre 30 y 80 estaría bueno porque incluso ya que veo que soporta resoluciones 480p y 480i también estaría bueno para ponerlo probarlo con emuladores en este caso bien ya que los emuladores de consola por lo general funcionan 25 o 30 gers bien bien es decir recién evil 1 la versión europea funciona 25 gers pero incluso podríamos podría utilizar la versión estadounidense que funcionan 30 gers bien entonces me gustaría ver que también funciona eso 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 es algo que me interesaría probar bien y eso me gustaría probarlo y mostrárselo a ustedes no como algo diferente algo algo fuera de lo normal bien de hecho un monitor con esas características si realmente es así si realmente es así en general sería sería un gran monitor bien y seguramente va a ser va a terminar siendo el monitor más recomendado en este en este canal bien y bueno ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego y bueno